Un incendio se reportó la mañana de este 30 de diciembre en el antiguo edificio de la ferretería Panadez, en el centro de San Salvador. Al lugar se hicieron presentes elementos del cuerpo de bomberos para extinguir las llamas. Bueno, se han dado tres atenciones, entre ellas uno de los propietarios, que con crisis nerviosa, las tres personas, dos de los empleados, más uno de los propietarios de acá del negocio. Hasta el momento, las instituciones de primera respuesta no han informado las causas del siniestro, pero serán las investigaciones realizadas por bomberos y la Policía Nacional Civil las que determinen las razones del incidente. Hasta el momento no hay ningún daño personal registrado, vamos a continuar, por eso son las medidas, el perímetro que se ha formado a más de una cuadra para que los ciudadanos no se acerquen.